Tócalo de nuevo, samba. Cogí, me arrepentí, volví a insistir a mi manera. Pagué y hasta comé, para acoger a mi manera. Chumé, me la tragué, fui calmingleina. Mi manera, para triunfar, hay que pasar por la manguera. Sufrí, cuando entregué, el culo en pie, a mi manera. Después, sentí placer, le di a él también, a mi manera. Julié, hombre o mujer, lo mismo fue, hay con cualquiera. Para ser feliz, hay que justir con lo que sea. Besarte, con lo que me bajé, si querés saber, te morí de pena. Travestis, pentejas, muñecas, gordos, cabezas, dos viejas, señor, maicones, chabones, novia, malas, tenidas, monotras, treñidas, conchas confundidas, loca jodidas, mascotas, chicas y a un concejal en su oficina. Al fin, fui tan feliz, me convertí en una idea. Yo ya no soy un hombre más a mi manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!